¿Qué hay que cumplir para que la gente pueda regresar a sus hogares luego de una inundación? El plan de retorno, yo entiendo que a veces es difícil de entender que en su momento, en el punto máximo, tuvimos 3.511 personas desplazadas. Ahora ya, más allá de que el operativo de retorno ya empezó en todos los departamentos, como bien tú decías, Leonardo, tenemos 2.515. El operativo de retorno consta de 6 fases. Entonces arranca con la inspección sanitaria y estructural por parte de la Intendencia, con arquitectos y demás. Después hay una coordinación para reenergizar los lugares con UTE, con OCE. Luego se pone a tono las condiciones de habitabilidad, a través de desinfecciones, limpieza de pozos sépticos, pozo negro. Después viene el traslado de bienes, enseguida el traslado de personas. Y luego, obviamente, ir desmontando los campamentos, en el caso de Salto puntualmente, el Parque de Arriave, también en Paisandú en algunos lugares, y en Artigas también en algunos lugares que dispusimos carpas del SINAE y del Ejército Nacional. Y después acondicionar todo eso por si pasa de nuevo, obviamente. ¿Cuánto demoran todos estos pasos? A ver, la idea es que antes de Navidad, que es una fecha bien emotiva para muchos, tratar de que todas las personas estén en sus hogares de nuevo. Hoy, en Salto, ya estaban empezando a conectar con UTE, que hace un trabajo muy fuerte, y obviamente conoce también. Y nada, nosotros jueves, viernes, sábado, de la semana pasada, ya mandamos los kits de limpieza de hogar, los kits de higiene personal, colchones, chapas para algunos lugares. Entonces, nada, obviamente esto es un enfoque bien emergencista, de atención a la emergencia. Después viene más una tarea de saber también daños y pérdidas. Por ejemplo, el otro día hablé con el presidente del Club Gemero de Paisandú, que habían hecho una inversión muy grande hacía pocos meses, y obviamente quedó muy mal. Entonces, también hablando y hablando con diferentes instituciones y también con privados, para ver cómo se puede, de alguna manera, ayudar en esos lugares. Eso es lo que iba a preguntar, una vez que el río se retira, ¿cuáles son los daños que se constatan o los más habituales? Lo primero, obviamente tenemos en hogares, y después tenemos en comercios, en zonas productivas y demás. Por eso yo soy muy cauto en decir, bueno, cuando termine esto, veremos cuáles son los daños y las pérdidas, y veremos también cuál es la respuesta del Estado luego justamente para eso. Obviamente lo más importante son los hogares, al principio, y los que más sufren también son los hogares. En estas seis etapas que describías del regreso a los hogares, ¿en todos los casos interviene el Estado, más allá de si son evacuados o autoevacuados? En todos los casos interviene el Estado. Hay un trabajo muy fuerte de las intendencias, hubo un trabajo muy fuerte de las tres intendencias, y nosotros, más allá de que la emergencia, por decirlo de alguna manera, se mantuvo dentro de los límites departamentales, con ese famoso principio de subsidiariedad que se llama, que está en el sistema establecido por la ley, nosotros igualmente fuimos, de hecho estuvimos con la vicepresidenta, con el ministro de Defensa, con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, con el secretario de Presidencia, nada, yo estuve bastantes veces por el litoral norte. Obviamente, también llegué, y no sé si se acuerdan, que en Cerro Largo, en Río Branco y en Melo también hubo inundaciones. Por suerte, esas ya volvieron a los hogares, en Artigas particularmente, en Artigas y Bella Unión, Artigas ya volvió a sus hogares, ahora Bella Unión está en ese proceso, y nada, obviamente atentos y ayudando en todo lo que nosotros podamos ayudar. Más o menos, en monto, yo saqué un monto, en estos 45, 46 días, el Gobierno Nacional ayudó en casi 7 millones de pesos, en diferentes tipos de insumos, desde desinfección, desde repelentes, desde colchones, desde chapas, desde kits de limpieza, desde NAFTA también, desde gasoil, a través de un convenio que tenemos con ANCAP, para ayudar, porque hay una logística muy grande de las intendencias, a través del Ministerio de Defensa, a través también de Prefectura Nacional Naval, hay un operativo grande, obviamente, bomberos, que desde el Gobierno Nacional apoyamos todo lo que se pueda apoyar. ¿Qué pasa en el caso de las personas que no pueden volver a sus casas, porque los daños que se generaron son inhabilitantes a eso, o muy significativos? Bueno, las intendencias tienen, con el Ministerio de Vivienda, planes como de atención a la emergencia, para ayudar después, para mejorar, por decirlo de alguna manera, las viviendas. Yo todavía no tengo reporte de que existan, no tengo duda que van a existir también, porque pasa siempre, entonces ahí veremos cómo se responde, pero evidentemente van a estar amparadas por el Estado en todo lo que se pueda. Y en esos casos en los que sucede, ¿cuál ha sido la actuación del Estado? O sea, ¿se les da una vivienda? Bueno, los casos que yo conozco, se han hecho también subsidios, alquileres por un tiempo, hay personas también que están dentro de algunos planes de realojo de asentamientos, de regularización de asentamientos, a través del Plan Avanzar, a través del Plan Avanzar también hay una modalidad que se llama compra de vivienda usada, para los que es un poco más rápido, obviamente hay que construir toda la casa de nuevo. Eso, nada, veremos en realidad, por eso es preferible ser cauto, para no prometer lo que no se va a dar, o lo que sí, pero creo que es importante tener claro cuáles son las situaciones puntuales para dar respuesta, obviamente. Pero que se va a dar respuesta, se va a dar respuesta. Cuando, ¿qué evaluación haces del hecho, vos decías, las emergencias se trabajaron a nivel departamental, me imagino que eso permite ver también distintos funcionamientos de cómo cada uno lo resuelve, que eso, desde el punto de vista de ustedes, es más eficiente, es menos eficiente, en la medida de que no se pueda trabajar el tema ya de manera más global? A ver, el enfoque yo creo que es acertado. En otros países del mundo se crea un ministerio de protección civil o de emergencias. Yo creo que al ser, pasa que es muy difícil en Uruguay el concepto sistémico, pasa en todo, en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, en el Sistema Nacional de Cuidados, y en el Sistema Nacional de Emergencias. Pero lo hace mucho más eficiente, porque la gestión integral de riesgo no es solamente un tema del Estado, también es un tema de la comunidad y de los privados. Entonces yo creo que al ser un sistema podés articular de otra manera para que sea un poquito más eficiente todo. No todo centralizado tampoco en Montevideo, que es un error, pero creo que los comités departamentales de emergencia que han trabajado bestialmente bien, los tres intendentes también, creo que se ha trabajado bien y creo que es mucho más eficiente, creo que es mucho más eficiente que generar una burocracia para atender a la emergencia. Lo que menos necesitas para atender a la emergencia es burocracia. Y si hablamos de eficiencia, ¿es razonable volver a realojar a las personas en un terreno de riesgo? No, hablamos de que muchos de ellos son asentamientos, sin embargo los estamos volviendo a llevar a una zona que tiene la posibilidad de volverse a inundar con estas características. Yo cuando llegué a una de las primeras reuniones que estuve fue con Dinagua y me dijeron que había 95.000 personas en zonas inundables. Es impresionante. Imaginate cómo me puse. Yo creo que hay que... Obviamente creo que este gobierno hizo una apuesta importante en el plan avanzar, ustedes saben, son casi 500 millones de dólares para 50.000 hogares, para 15.000 hogares que llega a 50.000 personas. Igualmente creo que hay que cruzar más los datos que se tienen de todo el Estado para ver cuáles son los procesos de realojo, de regularización o el programa de mejoramiento de barrios o demás intervenciones que se hagan en los asentamientos. Mi sueño es que nadie pise más agua en Uruguay y que nadie se inunde. Creo que es un proceso, no se da de un día para el otro, pero creo que evidentemente hay que tender en eso por el simple hecho, hasta un punto de vista economicista, al Estado le va a costar más barato hacerlo antes que seguir haciéndolo tiempo y tiempo y tiempo después. En el INE, ahora en el censo que se hizo, hay una pregunta particularmente que dice, que le pregunta a las personas si estuvieron inundados o no, yo creo que ahí podemos llegar a tener un dato interesante. ¿Pero si nadie participa de iniciativas para tratar de avanzar en este sentido de la mano de las intendencias o de algún otro organismo? Al menos desde que yo llegué vamos a participar. Vos decías, mi sueño es que nadie pise más agua, me remitía a una de las vidas anteriores que tuviste en este mismo periodo de gobierno. Recordemos, Santiago Garamés arrancó trabajando en el Mides en este periodo, después dejaste el Mides, estuviste trabajando en la organización Piso Digno y en realidad te tocó volver al SINAE poquito antes de que se ataran estas inundaciones, hace un mes y algo lo hablamos. Sí, sí, el 12 de septiembre Piso Digno seguimos, son horarios, seguimos. Como no tiene vínculo con el Estado podemos seguir tranquilos, pero sí, hacemos un laburo muy lindo ahí. Pero sí, también yo creo que el SINAE a veces tenía eso, un enfoque muy emergencista que fue como surge en el decreto de 1995, después con la ley de 2009, ahí se hace más el sistema. Pero obviamente es la tensión, pero yo te repetía que te decía que el riesgo es una construcción social. Entonces hay algunas cosas sobre las cuales nosotros podemos trabajar. Obviamente no podés trabajar sobre la incertidumbre ni sobre las amenazas, pero sobre la exposición y la vulnerabilidad sí podemos trabajar. Entonces yo creo que ese es el desafío un poco más prospectivo para adelante del trabajo que vamos a hacer nosotros. Desde el punto de vista de las perspectivas climáticas, o sea, recuerdo cuando hablábamos de la sequía decíamos, bueno, ojo con los meteorólogos, decían, esto se va a revertir en el momento, va a llegar el agua, va a llegar mucha agua y vamos a tener inundaciones. ¿Ya tuvimos las inundaciones que podíamos tener o todavía hay perspectivas de más agua por delante que podrían generar este tipo de problemas? Hoy temprano hablé con CTM, hay que intentar también que en Brasil, por ejemplo, obviamente por la cuenca, llovió en un mes lo que llovió en cinco meses. Más allá de que todavía hay tendencias de que va a haber eventos, de que va a haber lluvias, no esperamos al menos una cuarta ola de crecida para el litoral norte. Como todos saben, los pronósticos tienen incertidumbre, entonces abro el paraguas, le digo, no sabemos lo que puede pasar, obviamente estamos preparados para lo peor, esperando lo mejor. Bien. ¿Algo más por...? No, sí, yo tenía alguna cosa más, pero más pensando en lo que decía Ana. En esto de, si ya sabemos que hay lugares que son inundables, por ejemplo, pasaba mucho en Durazno, me estaba acordando de eso, cuando hay inundaciones siempre se inundaba al mismo lugar y siempre se tenía que volver al mismo lugar a realojar a la gente. ¿Hay alguna perspectiva concreta, real, con números de que determinada cantidad de gente va a poder salir de esos lugares de inundación? A ver, se han hecho... Todas las intendencias han hecho procesos de realojo según las cotas de los ríos. Se sabe que si se realoja esto, entonces hay X cantidad de familias que ya no van a estar inundados. Como todo, es un proceso, demora un poco, y ustedes saben cómo es el Estado a veces en estas cosas, y yo soy bastante enfermo con esas cosas, pero creo que el Plan Avanzar está sirviendo también para empezar a que haya menos personas que se inunden, que se les inunde los hogares. Creo que hay que hacer un esfuerzo mayor todavía, y creo que el Plan Avanzar tiene que seguir el gobierno que viene, gane quien gane, porque también sobre eso es que hay que trabajar, y creo que ahí el sistema tiene que tener una incidencia aún más importante, al menos, obviamente no sacándole las competencias al Ministerio de Vivienda, lejos de eso, simplemente asesorándonos y diciendo dónde, al menos nosotros creemos que vale la pena hacer intervenciones más fuertes. O sea, uno... Perdón, dale. Una política pública. Claro. Vos decís, planteando, o sea, estando sentado a la mesa a la hora de discutir, por ejemplo, la selección de los asentamientos que van a ser eventualmente realojados. Justamente hay, porque si nada, está lo que se llama la Junta Nacional de Riesgos y Desastres, que la realidad la preside el secretario de Presidencia, y están los subsecretarios de todos los ministerios, y está el Ministerio de Vivienda también, por ejemplo. Entonces, conversar más desde ese lado para ayudar, ¿no? Y que esto, al menos, no pase, ¿no? Pero, repito, hay una inversión grande del gobierno, hay muchos privados por... El otro día veía el Gordo Verde en Santa Eugenia que hizo, que entregó las primeras 15 casas. Creo que hay mucho de eso y de generar un poquito más de sinergia todavía. Y está evaluado cuánto cuesta todo este proceso de regreso, que es inspeccionar los daños, sanitizar, reconectar la UTE, en fin, todo eso, ¿cuánto cuesta? ¿Se sabe? ¿Por vivienda? Porque es una manera también de, si supiéramos, también podemos evaluar todo lo que vale invertir en esto para que no pase, porque lo vamos gastando en cuotas con miles de viviendas cada vez que pasa. Yo te aseguro que debe ser más barato invertir antes que atender a la emergencia, lo que decíamos. Ahora, es la primera, al menos, que yo estoy viviendo, quiero ver justamente los datos para después proponer algo en ese sentido. Santiago Carabé, muchas gracias por haberse acompañado. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias, ¿eh? Le pedimos disculpas.